Amigos míos, estoy muy entusiasmado de estar aquí nuevamente contigo en este tu canal Valco Industrial donde hemos presentado tantísimos productos que han pasado por esta sencilla tabla. El día de hoy quiero platicarte acerca de una reducción bien peculiar, bien interesante y muy importante en los sistemas hidráulicos. Se llama reducción campana. Una reducción campana, a diferencia de una reducción bushing, sirve para reducir directamente de tubo a tubo. Pero para que lo veas más gráficamente vamos a hacer la demostración de las dos piezas. Mira, esta es una reducción campana. Reduce en este lado, ingresas tubo y de este otro lado sale tubo. Así de sencillo, tú dirás, bueno, ese tema es muy, muy básico, ¿no? Pero no lo parece tanto. Mira, la reducción campana, una de sus importancias es que no tiene golpes de presión como lo tendría otro tipo de reducción. Reduce de acuerdo a la necesidad que tú tengas. Es decir, reduce en dos formas. Reduce al centro, este tipo de reducción se llama concéntrica y hay otra que reduce en un lateral, en un extremo. Ese tipo de reducciones, como la que te estoy enseñando ahorita, se llaman reducciones excéntricas. Sirven para diferentes usos. Una reduce al centro y otra al lado. Bueno, en ambas, como ya lo pudiste ver, no reducen de manera de golpe. ¿Cómo es reducir de golpe? Por ejemplo, esta también es una reducción, pero esta se llama reducción bushing. Y esta reducción sí afecta a las presiones porque no es exactamente gradual la reducción. Es más, más, más fuerte. La reducción campana tiene dos modalidades, como te la mencioné, la concéntrica y la excéntrica. La concéntrica principalmente sirve para instalaciones donde está libre de pared o libre de piso. Y una reducción excéntrica es para apilarse, para ponerse sobre un muro y que ayude a que la descarga o que la conducción siempre vaya pegada en la pared o pegada al piso o pegada al techo. Para eso es una reducción excéntrica. Ahora, una reducción en el sistema de PVC, como lo estamos mostrando ahorita, como te lo estoy enseñando, es muy común. Y de hecho, el nombre normal, el nombre correcto para una reducción campana en sistemas de PVC es cople reducido. Entonces, no te espantes si no encuentras una reducción campana en PVC. Búscalas también como cople reducidos. ¿Por qué? Porque la reducción campana hace la función de reducir un lado tubo y poner el otro, el lado ya reducido, de manera directa, tubo a tubo. Una reducción bushing sirve para reducir todo tipo de conexión. Entonces, si tú no contaras con una reducción campana y quieres reducir de tubo a tubo, tienes que partir, si usas la reducción bushing, de una conexión. En este caso, mira, la reducción bushing no alcanza a entrar, no entra. Es la misma medida que un tubo. Este tipo de extremidades se llaman espigas. Cuando una conexión da igual que el tubo, se le llaman espigas. Entonces, para poderlo reducir, vas a necesitar poner un cople. Pones el cople, pones la reducción y ya, a su vez, ya puedes meter tubo a tubo, tubo y tubo de este lado. Pero, pues, es un sistema un poco más complejo. Las reducciones bushing, recuerda, sirven para reducir todo tipo de conexión. Ya sea una T, ya sea un codo, una válvula, por ejemplo, que también tiene la posibilidad de que tú metas una reducción, porque acaba como si fuera una conexión, una válvula, pues, puedes meter una espiga. La espiga es una terminal de tubo o, en este caso, también la reducción bushing. Y, bueno, pues, mira, así de sencillo. La reducción es campana y la reducción es bushing. Y el día de hoy, esta es una reducción campana de 8 a 4, tubo a tubo de manera directa de la marca Spears. Bueno, soy José Valdés y recuerda, es un placer estar aquí para ti. Manitas arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!